David Benavides le pone fecha límite a su pelea contra Canelo Álvarez antes de ir a los semipesados y es que David Benavides está cansado de que Canelo Álvarez no quiera pelear en los supermedianos con esto que dijo David Benavides no cree poder quedarse más tiempo dentro de los supermedianos así que anunció que sólo le quedan cuatro peleas antes de abandonar la división razón por la cual en dichos enfrentamientos tendría que pelear sí o sí con Canelo Álvarez porque de lo contrario parece que jamás habría chance de verlos dentro del ring Toto señala que el bandera roja ya se cansó de esperar una oportunidad por los cuatro campeonatos del pelirrojo de 32 años porque en más de una ocasión el mexicano rechazó darle la oportunidad a subir al ring en un enfrentamiento soñado para los aficionados de este deporte cabe recordar que el bandera roja tiene un compromiso ante Caleb Plan el próximo 25 de marzo dentro de Las Vegas, Nevada todo esto bajo el marco de la eliminatoria por el pasaporte del Consejo Mundial de Boxeo para disputar dicha corona con Canelo Álvarez ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario Chau! Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.